Continuando con nuestras actividades de las vísperas de la fiesta patronal en honor a San Isidro Labrador, en estos momentos se está llevando a cabo la participación de la danza Cuatro Pilatos. Es una danza que se baila de hace más de 100 años aquí en nuestro pueblo, que se ha transmitido de generación en generación. Les voy a explicar de rápido esta danza. Es la danza de Santiago. Nosotros la conocemos como Danza Cuatro Pilatos. Está dividida en dos bandos, que es la banda cristiana y la banda de los moros. Y porta unos trajes muy coloridos, inspirados en la cultura mexicana, que obviamente es muy colorida, con la cultura romana del tiempo de Jesucristo. Y por otro lado, se está llevando a cabo el torneo de básquetbol, uno de los torneos más esperados aquí en nuestro pueblo, ya que vienen participantes de varias comunidades, inclusive de otros municipios. Me comentaban que son alrededor de 15 equipos varoniles, y de mujeres son cuatro quintas, que en estos momentos se están llevando a cabo las semifinales. Todavía le cuelga como una hora y media para que sea la final y la entrega de los trofeos a los ganadores. Y pues eso se está poniendo intenso aquí en las vísperas de nuestra fiesta patronal. Y aprovecho para invitarlos el día de mañana, 15 de mayo, que es la fiesta principal, para que vengan a comerse un rico molito. Y también les quiero comentar que por otro lado se está llevando a cabo la realización del arco floral. Un arco floral que dona el padrino, en este caso el señor Francisco López. Se está realizando a un costado de la iglesia. Ya están haciendo los últimos detalles. Por ahí escuché que hubo un contratiempo, pero ya se está arreglando. Todavía no se hace el recorrido, pero esperamos se haga, aunque sea a la medianoche, pero pues ya se está haciendo el arco. Así que quédate en este video, compártelo para que lleguemos a muchas personas y vive las vísperas de la fiesta patronal con nosotros a través de esta página de Facebook. En estos momentos se lleva a cabo la gran final de este torneo de básquetbol varonil, donde se está enfrentando Ixtapán contra Mizantla. Es una competencia muy reñida donde locales y visitantes están disfrutando al máximo. Ahora sí que gana el mejor. Y les comento que la final del torneo de básquetbol de mujeres ganó Díaz Mirón, quedando en segundo lugar Villanueva y tercer lugar la segunda quinta de Díaz Mirón. Amigos, oficialmente tenemos los resultados de este torneo varonil. Como comenté, el resultado de las mujeres fue Díaz Mirón, pero ahorita en estos momentos se está llevando a cabo la entrega de los trofeos de este torneo varonil, donde Mizantla fue el victorioso. Listo. Tercer lugar, Pueblo Viejo. Se le está haciendo entrega de su trofeo y un balón por parte de la señorita Lorelli. Ahora viene la entrega del trofeo del segundo lugar por parte de la señorita Abril Mesa. Va a hacer la entrega de este trofeo del segundo lugar a la comunidad de Ixtapán del municipio de Tonayán. Bien, feliz a todos.